Medicolon y Cruz Roja hacen alianza en beneficio de la comunidad. Este viernes, el presidente de la Benemérita Institución, Delegación Cozumel, Mario Molina Esquivel, junto al director general de Medicolon, Juan Carlos Góngora, que hablaron acerca de los motivos que orillaron que este esfuerzo de ambas instituciones se consolide. En rueda de prensa en las propias instalaciones de la Cruz Roja, expusieron a detalle los servicios que se estarán ofreciendo a los cozumeleños. En su intervención, Mario Molina Esquivel dio a conocer se activa el pabellón médico. A través de su clínica privada Medicolon, ellos activen el pabellón médico y activen todo el área de atrás. Quiero hacer mucha mención a que la Cruz Roja no se privatiza. La Cruz Roja es una IAP, ya es una institución privada. No se puede privatizar algo que ya es privado. Lo único que viene a hacer Medicolon es a hacer fuerza a toda esa área de la pabellón médico que los médicos abandonaron. Obviamente sumando especialistas, trayendo más médicos, pero con la misma camisa de Cruz Roja, cobrando las especialidades en unas tarifas bajas, que es meramente para la gente de Cozumel. Esto es a lo que venimos a hacer. Por su parte, Juan Carlos Góngora, que aseguró, se ofrecerán servicios médicos las 24 horas. Tenemos un plan de trabajo en este momento. Estamos reactivando todo lo que es el pabellón de atrás, como se menciona, que es el pabellón médico, el área donde estaban las urgencias y los tres consultorios y dos que eran antiguamente una dirección. Se convirtieron ahora en consultorios médicos también. Tenemos adentro aquí algunos medicamentos como farmacia interna, área de rayos X y los médicos que ya estamos trabajando 24 horas en lo que es las instalaciones de Cruz Roja. Esto es importante porque Cozumel gana servicios de salud. Lejos de perder algo, gana servicios de salud 24 horas. Ayer se instalaron ya el área de rayos X. También es otro que gana Cozumel. En breve se va a estar instalando laboratorio de análisis clínicos. Y así tenemos hecho ya lo que es todo un proyecto que va a llegar un tiempo para poder implementarlo al 100%, pero que día a día va a haber la población que vamos a estar trabajando de la mano con el licenciado Molina para que todo esto se dé y se cumpla lo que estamos en este momento haciendo esta alianza. Molina Esquivel destacó, dicha alianza lograda podría crecer más adelante, tratándose del enfoque que cada uno tendrá tanto en servicios como en la atención de ambulancias. Ellos son expertos en tener a médicos especialistas, que es como dice Cozumel gana el servicio de salud y nosotros realmente podernos enfocar a que es el servicio de traslados y el servicio de socorros. Esto obviamente hace que el edificio que nos dejan aquí en la Cruz Roja es un edificio grande en el cual se puede dar los espacios para que se haga todo esto, todo este proyecto pueda crecer. Hay hasta la intención de abrir un quirófano. Sería el primer quirófano que tendría la Cruz Roja. En este caso, al activar todo esto, la Cruz Roja se puede enfocar a muchísimos más traslados, muchísimos más servicios de ambulancias, atención de los paramédicos y más respuesta directa en coordinación con el C5. Esto también ayuda al tema económico de la Cruz Roja, que fue el tema más golpeado durante la pandemia. En torno a la Cámara Hiperbárica, aclaró, fue de vuelta al estado de Hidalgo, al mismo tiempo que explicó, por el momento no será regresada a la isla. No traer la Cámara Hiperbárica para que no suceda lo mismo, porque no tenemos el equipo adecuado para operar la Cámara Hiperbárica, ni la gente adecuada para operar la Cámara Hiperbárica. Entonces, por el momento, el tema de la Cámara Hiperbárica está frenado, no está cancelado. Hay, siento yo, otro tipo de prioridades en la Cruz Roja que activar, como estamos haciendo con el pabellón médico, como vamos a estar haciendo con los Snowbirds, como vamos a estar haciendo con la comunidad. Y ya que empecemos a generar el ingreso necesario, buscaré otra vez la opción de traer la Cámara Hiperbárica, buscaré al Club Rotarios para ver si nos pueden apoyar con esta máquina de oxígeno de 15 mil dólares, para ver si realmente vale la pena tener la Cámara Hiperbárica aquí en Cozumel para dar los servicios que se había prometido dar.